Hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo pago recibido a través de la plataforma FreeNem es una plataforma Foutet que trabajamos, es una de las muchas negocios que tenemos disponibles y que bueno que recomiendo utilizar y que como podéis estar viendo ha pagado. El dinero lo he recibido a través de Binance que es un exchange donde tenemos muchísima cantidad de monedas distintas entre ellas encontramos el NEM que es una criptomoneda que se puede generar gratuitamente desde esta Foutet el funcionamiento es sencillísimo, es al puro estilo FreeBitcoin donde aquí entramos, tenemos que hacer un roll, sacamos un número y dependiendo del número pues ganamos una cantidad u otra, casi siempre va a ser el primer rango de aquí arriba pero si tenemos suerte podemos sacar uno de estos y ganar bastante más el mínimo de cobro es un NEM con lo cual si sacamos uno de estos de aquí, segundo o tercero, prácticamente ya tendríamos el pago hecho y realizado ¿Qué ventajas tiene esta plataforma con respecto a otras? Es que aparte de que es fácil de utilizar, damos aquí a roll, sale un número aquí está y ganamos esta cantidad, tenemos FreeRolls, ¿cómo se ganan dos FreeRolls? Pues de dos formas diferentes Los FreeRolls son tiradas gratuitas o reclamos gratuitos sin tener que esperar la hora o los 59 minutos que aparecen aquí ¿Cómo se hacen? La primera es a través del Twitter, nos iríamos aquí al botón de Twitter, copiéramos un código que nos dan en su cuenta oficial lo pegamos aquí, OK y el tiempo se resetea La segunda forma, como viene aquí abajo, es FreeRolls, si nos venimos aquí, pulsamos cualquiera de estos links nos lleva un acortador, ese acortador, para quien no lo sepa, funciona resumiendo un captcha, esperando unos segundos y una vez hecho eso, nosotros automáticamente habremos reseteado el contador a 0 segundos esperamos aquí estos 2, 1, 0 vamos a saltar le damos aquí, esperamos los segundos que aparecen en la parte de arriba a la derecha bueno, cada acortador puede ser diferente y funciona de forma diferente, pero bueno espera unos segundos, damos aquí al botón en este caso no es necesario hacer un captcha, por lo cual ya hemos reseteado le daríamos aquí a FreeRolls, podemos cerrar y veis que ya el contador ha bajado a 0, podemos reclamar otra vez, le damos otra vez al botón y nos puede salir un número que nos da esta cantidad el funcionamiento, como veis, es sencillo tenemos hasta 8 reclamos gratuitos extras, aparte de los que tenemos cada hora disponibles una página que como podéis ver, no nos va a llevar unos pocos segundos, cada hora podemos entrar a hacer los reclamos, podemos ir a hacer los FreeRolls y poco a poco vamos a ir sumando, aparte, si tenemos referidos o buscamos referidos sencillamente las ganancias van a seguir aumentando y se van a multiplicar y hasta aquí, y este es el funcionamiento, esta es la aplicación de FreeRolls como veis, es una página que está pagando, que funciona perfectamente, que recomiendo trabajar y nada, cualquier duda o comentario, abajo me lo podéis dejar, tanto en el vídeo como en el artículo que por cierto, llena tus bolsillos punto com, tenemos nuevas plataformas añadimos nuevas páginas, nuevos pagos, tutoriales y cualquier información relacionada con el mundo de ganar dinero en internet así que nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós